Somos culpables De este amor escandaloso Tu fuego mismo de pasión alimento Que en el remanso de la noche incostercable Nos avergonza seguir sintiéndolo Poco a poco Fuimos volviéndonos locos Y ese vapor de nuestro amor Nos enredó con su licor Y tu palcarada va interminable Nos hizo confundir irresponsables Si fuimos carácter de la intriga Te esquivaron en la luz En el prudencia del rumor hoy desató Que descubiertos por la luz de la mañana Nos castigaron al desir y al dolor Poco a poco Fuimos volviéndonos locos Y ese vapor de nuestro amor Nos enredó con su licor Mi culpa carácter Increíble Nos hizo confundir irresponsables Y ese vapor de nuestro amor Y ese vapor de nuestro amor Nos enredó con su licor Y tu palcarada va interminable Nos hizo confundir irresponsables Una discusión Una discusión Gracias. 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 Gracias.